México, Notimex. Guión La presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Claudia Ruiz Maciew, expuso que el tema de la caravana de migrantes que partió de Honduras rumbo a Estados Unidos requiere de especial atención, y buscar las medidas adecuadas para resolverlo de la mejor manera. Después de encabezar la ceremonia del 73 aniversario luctuoso del general Plutarco Elías Calles, la dirigente tricolor consideró prioritario garantizar el buen trato a las personas que por diversos motivos deciden abandonar su país de origen. Tras asegurar que el actual gobierno federal ha privilegiado en todo momento los derechos humanos de los migrantes, dijo que nunca será uso de la fuerza contra los movimientos migratorios. Ese tema se debe abordar de manera corresponsable, con visión y estrategias adecuadas, insistió. En la explanada del Monumento a la Revolución, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del PRI subrayó que México siempre ha apognado por el respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes y a su buen trato, por lo que ha realizado propuestas a otros países para abordar ese fenómeno de manera integral. Se deben generar oportunidades para prevenir la migración, toda vez que esas personas tienen algo que aportar, y si salen de su país de origen lo deben de hacer de manera adecuada, y las autoridades tienen que asumir un papel corresponsable en todos sentidos, puntualizo. ¡Gracias!